¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les traigo un vídeo que nunca había hecho antes. Es como un experimento que estoy haciendo, pero bueno, si a ustedes les gusta este tipo de vídeos me lo pueden dejar saber acá en los comentarios y por supuesto los puedo seguir haciendo. Y es que estuve preguntándoles en mi Instagram, que por cierto si no me siguen no sé a qué están esperando. Les dejo el link de mi Instagram linkeado como siempre acá abajo en la cajita de información. Pero la cuestión es que estuve haciendo varias encuestas en mis historias preguntándoles qué productos querían que yo utilizara en un vídeo. Y estuve dándoles opciones de aquellas cositas que hace mucho tiempo que yo no utilizo, que como que medio no recordaba qué tal funcionaban en mi piel. Entonces elegí esos productos y les estuve dando las opciones para que ustedes eligieran cuáles querían que yo probara en un vídeo. Bueno, probara no, sino que utilizara en un vídeo. Y ustedes estuvieron votando y hubo varias palizas que ya verán a lo largo del vídeo. Así que el día de hoy me maquillo con lo que ustedes decidieron. Y además de eso también hay una primera impresión. Estoy probando el día de hoy en este vídeo un kit de brochas. Así que bueno, ya lo estarán viendo a lo largo del vídeo. No quiero hacer esta intro muy larga. Simplemente recordarles que por si les interesa el kit de brochas o los productos que estoy utilizando el día de hoy, todo va a estar linkeado acá abajo en la cajita de información por si les creo ansia vía, que ya sabemos todos que somos muy ansias en este canal. Y ahora sí que sí me callo la boca, no hago esta intro más larga, porque quiero que vean qué tal funcionan estos productos. ¿Me volvieron a gustar o no? ¿Se quedan en mi colección o se van fuera? Si querés averiguarlo, quédate ahí porque comenzamos. Y bueno gente, vamos a comenzar con este vídeo. Y aparte de estar maquillándome hoy con los productos que ustedes eligieron en las encuestas de Instagram, también voy a estar probando unas brochas que son nuevas, que no tenía y que son una primera impresión. Y es este kit de brocha de la marca Frejara. Ellos se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron si tenía ganas de probar un kit de brochas. Y por supuesto ustedes ya sabrán qué les habré respondido. Un rotundo y enorme sí. Así que me mandaron este kit de 30 brochas. Sí, 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 son 30 brochas y tenemos tanto para rostro como para ojos. Viene completísimo porque quizás si no tenés muchas brochas, tenés algunas no más o estás empezando en este mundo del maquillaje, no sabes qué brocha utilizar, qué comprarte. Este kit es súper completo. Vienen un montón de brochas para un montón de cosas. Y sinceramente si tenés este kit no necesitas otro. Es así de simple porque es muy, muy completo. Pero si no querés este kit de brochas, la verdad que también la marca tiene un montón de kits. Solamente brochas para rostro o solamente brochas para ojos. También te vienen kit de brochas con una paleta de sombras porque Frejara no solamente vende brochas sino que también vende maquillaje. Tienen paletas de sombras, labiales, delineadores. Bueno, bastantes cositas muy interesantes. Y los kits sinceramente son una maravilla. Yo cuando me llegó la caja no pude resistir mi ansia viva y estuve abriéndola para ver las brochas, tocarlas un poquito y demás. No las probé, ya les digo. Va a ser hoy una primera impresión a ver qué tal funcionan. Pero al tacto se sienten muy, muy suaves. Son súper sedosas, para nada te pinchan. Y una vez que la quitamos de la caja tal que así te viene el kit. Un detalle a mencionar es que el kit también te trae este manual que te dice para qué funciona cada brocha. Por si sos nueva en este mundo y no tenés mucha idea para qué utilizar cada brocha, este manual te lo explica. Y también te trae una explicación de cada cuánto lavar las brochas de ojos y de rostro y también cómo lavarlas. Es bastante completo, viene en varios idiomas y sinceramente para quien no tiene mucha idea de esto este manual es una salvación y viene estupendamente. Todas las brochas vienen en este plástico protector que una vez que se lo quitamos también trae esta red que también se lo quitamos y ya tenemos la brocha. Y lo mejor de todo es que la marca me dio un código de descuento para ustedes. Con el código 10H que se los voy a estar dejando en pantalla tienen un 10% de descuento en cualquier pedido de su página web y en cualquier kit de brochas o si quieren comprar maquillaje, en lo que quieran tienen un 10% de descuento. Les voy a estar dejando el link acá abajo porque si ustedes compran a través del link que yo les dejo en la cajita de información yo me llevo una pequeña comisión. Digamos que es un link afiliado pero también digamos que ganamos todos porque ustedes tienen su descuento y bueno, me ayudan a mí un poquito. Así que ya saben, si se quieren hacer con algo va a estar todo acá abajo en la cajita de información. También debo informarles que Freyar es una marca cruelty free y vegana. Todos sus productos son así. Las brochas están diseñadas para un fin pero eso no significa que vos puedas utilizarlas para otro fin que a vos te acomode más, que te resulte más cómodo. Y lo bueno de las brochas estas es que tienen número o sea, podés identificarlas y acá te dice para qué sirve cada una. Esta por ejemplo es la F17 y dice que es una brocha de polvo pero tranquilamente yo esta brocha puedo utilizarla para el colorete, por ejemplo. Tenemos la típica brocha de abanico enorme que yo no tenía ninguna y me viene estupendamente. Es mi primera brocha de abanico grande para el iluminador o el contorno, el bronceador viene muy bien. Esta es la F16 y una brocha que tampoco tenía y que no he visto en todos lados y me gustó muchísimo es esta. Es la F22. Acá dice que es para el contorno que yo al ser tan tupidita deduzco que es para el contorno en crema por si querés aplicarlo y difuminarlo porque es bastante tupida pero esta tranquilamente también la puedo utilizar para la base y por supuesto tenemos brochas de ojos como les dije vienen muchísimas más bueno yo agarré algunas nada más pero tenemos por ejemplo esta que es para difuminar es un poquito más tupidita no es tan abierta y también sirve para depositar color tenemos esta que es también para difuminar un poco más ya abiertita difuminar bordes y demás tenemos punta de lápiz como pueden ver está más precisa para hacer más detalles viene estupendamente otra punta de lápiz pero más cortita y más gordita también para depositar color o difuminar bordes muy detalladamente bueno vienen un montón de brochas que yo de verdad algunas no las tenía y me vienen estupendamente así que si quieren echarle un vistazo en la página están todas las fotos pueden ver mejor las brochas el día de hoy vamos a estar utilizándolas a ver qué tal funcionan y ahora sí vamos a empezar a maquillarnos y sí tengo un orzuelo en el ojo que me salió ayer duele un poquito no es tan grande pero si ven esta zona rojita por esta zona de acá del larimal me salió un pequeño orzuelo ya sé que no debería estar maquillándome no es lo mejor para que se cure pero tenía que grabar gente es así y vamos a comenzar con la prebase de maquillaje y estuve dándoles dos opciones para que eligieran el primer de NYX el Honey Do Me Up y el de W7 el It's Glow Prime y la verdad que por mucha mayoría por el 70% de los votos ganó este de W7 por cierto yo suelo utilizar las manos para aplicarme los primer pero bueno el día de hoy quiero probar la mayor cantidad de brochas posibles así que voy a estar utilizando esta lengua de gato bastante grande es la F23 acá dice que es para el corrector pero miren yo le voy a dar otra utilidad y mientras me lo aplico también estar contándoles que estuve eligiendo productos que hace bastante tiempo que yo no me aplico entonces por eso estuve dándoles esas opciones para que ustedes eligieran volver a utilizarlos en este video ahí ya tengo el primer aplicado gente miren que bonita la luminosidad que da es de verdad me encanta es un primer barato que funciona estupendamente si te gusta el glow como a mí y la brocha ni tan mal no me dejó rayas ni marcas ni brochazos muy fuertes ni nada parecido así que bueno la primera bastante bien luego les estuve poniendo una segunda opción de primer que era para difuminar la zona de los poros les puse uno de Catrice que es el Goodbye Pores y el de Technique el Pore Perfect Primer y ahí la cosa estuvo un pelín más peleada pero finalmente ganó este de Technique por un 56% creo que es o 54% y este primer lo probé en un video y me gustó la verdad que cumple muy bien su trabajo difumina la zona de los poros tampoco es como si te pusieras un filtro pero sí que difumina esta zona si no tenés los poros muy 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 grandes o abiertos lo único que el efecto tampoco es que dure todo el día lo que me gusta de este primer es que no matifica la zona de hecho en el canal también tienen la comparación de este y el de Catrice que Catrice también sacó uno en el mismo formato si quieren ir a ver ese video también está en el canal como base de maquillaje estuve dándole también dos opciones una la de Catrice la All Matte y la otra la Pro Glow de Technique y como ustedes me conocen y se apiadan mucho de mí estuvieron eligiendo la Pro Glow de Technique sinceramente hace muchísimo tiempo que no me aplico esta base esta también la tengo en el tono porcelain que generalmente todas las bases de Technique las tengo en este tono porque me vienen estupendamente lo único que este formato gotero ya podrían jubilarlo porque no es la forma más cómoda de aplicar base y voy a estar utilizando la brocha F20 de Frejara para aplicar la base y sinceramente me gusta es una base que queda con un glow natural bastante bastante bonito se siente hidratante por lo tanto creo que no me va a resecar y queda preciosa la cobertura eso sí es bastante ligerita así que si tiene muchas imperfecciones no sé qué tanto le va a gustar esta base tengo que utilizarla más seguido ves este tipo de videos sirven para esto para vos volver a enamorarte de estas cosas o decir bueno no ya no me gusta y la brocha una maravilla gente es bastante grandecita abarca bastante lo que es el rostro y en dos segundos difumine la base o sea súper rápido y sin marca sin brochazo sin nada y muy suave no pincha en absoluto me gustan estas brochas la verdad que me están gustando continuo con el corrector y les estuve dando la opción de el conceal and hydrate de make a revolution o el liquid camouflage de catrice y por goleada más de la mitad de los votos el 60% ganó este de catrice el liquid camouflage yo lo tengo en el tono 010 porcelain y para difuminarlo voy a estar utilizando una brocha de ojos porque por qué no la E17 es la blending brush o sea una brocha para difuminar es un corrector que no me reseca la zona de la ojera no es mate al 100% y tiene una cobertura bastante aceptable a pesar de que no es un corrector full cover de hecho de este corrector tengo dos o tres tonos más porque recuerdo que me gustaba bastante y en esta ojera voy a tener un poco más de cuidado porque tengo el orzuelo ahí y no quiero ponerle maquillaje encima porque sé que eso no es bueno así que lo voy a intentar rodear pero no tapar porque no quiero que tenga mucho maquillaje y sí efectivamente este corrector no es 100% mate es como un acabado natural muy bonito con una cobertura bastante bastante buena y la brocha estupendamente muy suave más en esta zona de acá que es muy delicada ustedes ya lo saben difuminó excelente el producto no digo esto porque me hayan mandado las brochas sinceramente porque ustedes saben que si a mí algo no me gusta lo digo y me da igual si yo lo haya comprado o me lo hayan mandado pero la realidad es que son muy buenas brochas por ahora vamos bien pasamos a los polvos y les estuve dando la opción de los True Skin de Catrice o los Soft Focus de Technique estuvo más o menos reñida la cosa pero finalmente ganaron estos de Technique los Soft Focus por un 55% si no me equivoco así que vamos a probar estos polvos recuerdo que me gustaban son polvos los translúcidos no tienen tono packaging es un poco caca pero bueno vamos a tratar de no liar la parda y para los polvos voy a estar utilizando esta brocha que es la F17 que es para polvo justamente no voy a estar sellando el corrector porque como tengo el orzuelo ahí no sé me da cosa así que todo el rostro voy a estar sellando con estos polvos que recuerdo que eran bastante finos pero había que utilizar poca cantidad porque recuerdo que una vez me pasé con estos polvos apliqué un poquito de más y me acartonó la piel y si efectivamente poniendo poquita cantidad estos polvos funcionan muy bien y esta brocha no me canso de decir lo suaves que son de verdad me encanta pasamos al bronceador y les estuve dando dos opciones el shimmer bronzer de Technic y el bronceador de la gama Very Vegan de W7 y por el 57% de los votos ganó el de W7 de la gama Very Vegan es el bronzer así de simple y tiene esta tonalidad que es Bronze Paradise y si no me equivoco es la única no estoy segura pero bueno tienen reseña en el canal cuando probé bastantes cositas de esta colección que sacaron ellos al mercado la Very Vegan la reformularon sacaron cositas nuevas y para aplicarlo voy a estar utilizando esta brocha que es así biselada es la F27 dice que es para el colorete pero yo ya les digo lo voy a utilizar para el bronceador es un bronceador mate completamente no tiene nada de luminosidad pero recuerdo que me había gustado me gusta la tonalidad a pesar de que para mi piel es bastante oscura pero es un tono que no tira tanto al cálido entonces no te queda naranja en la piel muy bien este bronceador sí me gusta mucho a pesar de que es mate queda precioso en la piel me gusta seguimos con el colorete y les estuve dando la opción de uno de XX Revolution y el otro de Catrice y por el 55% de los votos si no me equivoco ganó este de Catrice es el Blush Box en el tono 020 Glistening Pink miren que bonita tonalidad y creo que este es como un levemente satinado pero muy 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 poquito y voy a estar aplicándolo con esta brocha tan suave y tan bonita de acá es la F21 tienen una pigmentación justa tampoco es demasiado así de primeros queda muy bonito y prácticamente esto es mate tiene como unas leves chispitas de shimmer muy pequeñas que básicamente casi que ni se aprecian por eso les digo que es un bronceador no un colorete prácticamente mate wow y esta brocha es demasiado suave de verdad que si yo me las hubiese comprado y no me las hubiesen mandado estaría diciendo exactamente lo mismo gente son muy suaves y aplican el producto súper bien este colorete sí y pasamos al iluminador y acá es donde hubo muchísima más diferencia y una paliza abismal estuve dándole la opción de uno de Misho es el Male Illuminizer y otro de Wet n Wild de los Mega Glow Highlighting Powder y por un 77% ganó el de Wet n Wild en el tono Precious Petal que es uno de los más famosos y más bonitos y este iluminador sí gente hace años luz que no lo utilizo y también hace años luz que lo tengo y para ello voy a estar utilizando la brocha de abanico nunca me apliqué iluminador con esta brocha no sé qué tal es la F16 este iluminador tiene como una tonalidad melocotón wow sí miren qué bonito que es es potentito si ponemos bastante cantidad es bastante potente lo único que si me pongo así me deja rastro de color cuando no me da la luz no sé si lo pueden ver ahí yo me pongo de frente y deja un leve rastro de color cuando hago así le da la luz y queda precioso es bonito el iluminador lo único que no me gusta eso y ahora con esta brocha mini abanico quiero probar si puedo intensificar el glow o aplicarlo en la nariz o en algún otro lugar más pequeñito es la F29 y voy a aplicar por ejemplo en la punta de la nariz que sí se aplica bastante bien queda guay no sé esta brocha es súper cómica pero es intensificar el glow en algún punto específico y la brocha al ser más grande la otra de abanico no te lo permite pues venís con esta e intensificás yo lo voy a utilizar para esto y ahora sí pasamos a los ojos y en este caso también hubo una paliza muy importante porque les di dos paletas para que eligieran la Whatever de Colourpop o la Cinnamon Swirl de Technic y acá por el 76% de los votos ganó la de Technic y yo les prometí cuando hice la reseña de esta paleta que tienen video en el canal por cierto que la próxima vez que saliera en un video en el canal iba a estar utilizando los tonos verdes voy a comenzar utilizando esta brocha es la E16 y como pueden ver es una brocha para difuminar y voy a estar agarrando el color verde mate que es este de acá el único que hay y a ver si lo puedo poner en todo lo que es la cuenca como mi sombra de transición me olvidé que no tenía prebase gente y no hice ninguna encuesta con la prebase se ve que se me pasó se me fue la olla así que simplemente el corrector que utilicé antes de Catrice lo voy a estar poniendo un poco así como prebase de sombras porque no quiero estar utilizando otra que no hayan elegido ustedes y ahora sí cambio de planes tengo que sellar el corrector un poquito así que voy a estar primero utilizando este tono de acá con esta brochita pequeña es la E23 así que vamos a utilizar esta que hace la función bastante bien también y ahora sí vamos con la tonalidad verde que les dije antes para aplicarla acá en la cuenca y las encuestas las hice hace muchísimo tiempo pero claro no pude traer este video antes porque salieron tantas novedades de maquillaje obviamente le di prioridad a las reseñas de las novedades y otras cositas que no pude traer este video antes gente lo siento mucho ahora voy a estar aplicando este marrón de acá mate en la V externa y voy a estar utilizando esta brocha que es la E24 que es una punta de boli un poquitín más tupidita yo no sé si lo ven ahí gente pero mamita querida esto es muy polvoso y qué tal pasaron la navidad gente cómo fueron esas fiestas esas reuniones en familia comieron mucho déjenmelo saber acá en los comentarios y ahora sí voy a estar poniendo esta sombra de acá verde súper súper bonita que me llama mucho la atención y generalmente yo este tipo de sombras suelo aplicar con el dedo porque saben que me gusta mucho aplicar la sombra shimmer y más con este tipo de consistencia cremosa pero bueno el día de hoy quiero probar una brocha y voy a estar aplicándola con esta pequeñita de acá para ser más precisa es la E23 creo que tuve que haber hecho primero el rostro y luego los ojos pero bueno ya es tarde para arrepentirse aún así se aplica súper bien con la brocha ningún problema como pueden ver hay saturación de color queda muy bien y ni tan mal es una sombra tan bonita gente me encanta aparte tiene como unos destellos dorados y la base en verde muy bonita me encanta esta sombra es preciosa y ahora para la zona de abajo voy a estar aplicando este color de acá con esta brocha que es recta y plana como pueden ver no sé si la ven ahí pero es ideal para delinear es la E21 y pasamos al delineador líquido y en este caso también les estuve dando dos opciones uno de Vivian Sabot y otro de Catrice el 24 horas brush liner y hubo también acá una paliza porque el 68% de los votos se lo llevó el de Catrice este delineador la verdad que me gusta mucho tiene una brochita de estas que son así larguitas como pueden ver continuamos con las cejas y también les estuve dando dos opciones uno de Catrice el Slimatic Ultra Precise y otro de W7 también de la gama Very Vegan y con el 65% de los votos ganó el de W7 Very Vegan es el Well Defined Micro Brow Pencil en el tono brunette y me va estupendamente me encanta este lápiz este ya sé que me va a gustar y lo voy a dejar en la colección yo más que nada lo que hago es rellenar la ceja pero no pasarme con el relleno porque si no queda como muy artificial voy ahí en los huequitos que tengo calvitas poniendo producto para ir rellenándola y queda así un poco más natural no me gusta la ceja muy marcada tipo Instagram no está terminada pero pueden ver la diferencia entre una ceja maquillada y otra no esta tengo que repasar los bordes y limpiarlo y para terminar con las cejas también les di a elegir dos geles fijadores uno de Vivian Sabot y otro de Makeup Obsession y con el 66% de los votos ganó el de Makeup Obsession este es el Fluffly Brows yo lo tengo en el tono Ash Brown y me encanta este gel lo llevo utilizando bastante tiempo de hecho las letras están un poquito borrosas y como tiene color esto viene estupendamente porque el cepillito al ser tan pequeño sí o sí tiene que ser cómodo para aplicarte el producto así no te manchas la piel de alrededor de la ceja de una sola vez que saqué el aplicador del envase me pude hacer las dos cejas tranquilamente no tuve que volver a meter el aplicador en el bote el anteúltimo producto es la máscara de pestañas y acá también hubo una paliza bastante mayor que todas las otras palizas que les mostré anteriormente y estuve mostrándoles dos máscaras de pestañas una de Vivian Sabot que es la Zodiac me parece que era y otra de Essence y con el 82% de los votos ganó la de Essence es la Ball & Volume más cara y recuerdo que esta me gustaba bastante pero hace mucho tiempo que no la utilizo y tiene el cepillito de silicona así que vamos a ver qué tal de esta máscara hay otra versión que creo que yo también la tengo que el cepillito es no sé si es de pelito y es diferente pero salieron las dos al mismo tiempo bueno y ahí tengo ya la máscara aplicada en este ojo en el otro no para que puedan ver la diferencia ey me gusta mucho la verdad que sí da un volumen bastante bonito no es la máscara de pestaña que más volumen me da creo que la fórmula es un pelín líquida y lo bueno del cepillo es que peina súper bien las pestañas por lo tanto hace el efecto de abanico que me gusta a mí y no las apelmasa ni las máscaras de pestañas que haces así y te juntó todos los pelos y te quedan tres pelos todos juntos no así que bueno 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 tengo que seguir utilizándola para que se vaya secando un pelín más la fórmula pero me gusta y llegamos al último producto y es un labial en barra les puse dos opciones uno de Makeup Revolution y otro de NYX y con el 59% de los votos gano este de NYX es el Sweet Matte Lipstick y yo lo tengo en el tono canes estos labiales de NYX me encantan son muy buenos labiales súper mega hiper pigmentados son mate pero no quedan fijos sino que transfieren aún así la duración no está nada mal sino que se va como una forma bastante elegante te queda ese efecto de labio mordido muy bonito porque el labio aún sigue estando maquillado a pesar de que comas o bebas y bueno gente eso fue todo por el video de hoy los productos que estuve volviendo a probar por así decirlo me gustaron todos se van a quedar todos en la colección si les gusta este tipo de video dejádmelo saber acá abajo en los comentarios y vuelvo a hacer encuestas en mi Instagram para seleccionar otros productos que también hace mucho que no pruebo y así ustedes eligen cuál quieren que muestre en un próximo video y respecto a las brochas sinceramente me encantaron no probé todas pero las que utilicé me gustaron muchísimo tanto las de rostro como las de ojos funcionaron estupendamente todos los productos se trabajaron genial con ellas no dejan marcas no pinchan no raspan son súper sedosas y súper suaves así que estoy muy contenta con estas brochas también quiero agradecerle a la marca Frejara por mandarme estas brochas muchísimas gracias a la marca por confiar en mí y ahora sí que sí gente yo me despido de ustedes ya no tengo más nada que decirles muchísimas gracias por estar ahí y yo las vuelvo a ver en el próximo video ¡Suscríbete al canal!